Chavales, atención, el Atlético pronto va a presentar esta nueva segunda equipación. Es una equipación que es mitad azul, mitad blanca y que tiene este escudo que el Atleti utilizó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el Athletic de Bilbao fundó al Atlético y el Athletic también utilizó este escudo. Por ello, la afición de San Mames está súper enfadada porque ha visto como el Atlético está a punto de presentar esto. Y según ellos, el Atlético no puede utilizar esta equipación porque esto era del Atlético. ¿Qué opinas? Déjame tu opinión y también sígueme en YouTube en Gol de Sergio. ¡Chao!